bueno mis amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí vamos a correr hacia lo que es la ruta de la providencia aldea nueva providencia hacia lo que es el barranco pues aquí estamos avanzando ya acá por aquí en esta aldea que se llama nueva providencia aquí manejando moto y mostrando un poco de los paisajes de esta aldea ahorita ya ahorita vamos a les voy a contar con el transcurso de este vídeo ahorita más o menos está un poquito de buen estado la carretera la que viene y les cuento un poco de lo que queda acá pues fíjense mis amigos acá en esta área lo que es nueva providencia pues aquí se da lo que es el café el cardamomo y otras frutas aquí antes había un una cadena donde cobraban realmente ya no cobran pues quizá porque hay muchos problemas muchos problemas por eso ya lo quitaron la cadena me imagino ya más arriba pues están cobrando pero sólo a los carros obtienen un horario me imagino pues aquí estamos este subiendo ahorita para lo que es en el barranco de de nuevo de zapotal ahí está la cadena y así que ya aquí vamos a sacar casi como aproximadamente como tres vueltas para poder llegar a lo que es en la aldea nuevo este aldea zapotal la que va para Colomta de lo San Juan va hacia San Juan bueno entonces vamos avanzando ahí van los compañeros que nos acompaña en esta aventura vamos a ver ahí vamos como otro moto que va para Amelco va para como en esta área hay muchas aldeas ahí está la primera vuelta que les había hablado ya la otra vuelta pues ahí nos queda como tres vueltas más para poder salir en esta aldea ya como le comentaba pues en este día nos tocó un día muy muy despejado todo despejado es lo malo es que nos molesta lo que es el polvo quizá en la cámara no se puede apreciar la levantada del polvo que hace la moto entonces siempre siempre nos molesta siempre nos molesta lo que es el polvo nos afecta en la nariz entonces ahorita en este lugar pues llevamos puesto lo que es la capa ahorita hay balas la segunda vuelta donde se ve la mata de bambú ahí está la otra el otro moto en la otra moto que está parqueado así que ahí está ahorita sólo me falta una huella de vuelta y seguimos recorriendo para arriba para apreciar lo que es el nuevo sap sapotal la que va para la san juan ya vamos a ver ahí estamos amigos lo todo lo que se puede apreciar en la orilla de la cartera son puro café puro matas de café ahí está ahí se ve que van a conocer una casa al lado de esta carretera ahí estamos a poco a poquito vamos llegando en esta aldea que se llama sapotal a todos esos paisanos que conoce este lugar esta ruta pues saben de lo que estoy hablando para de esta aldea entonces ahí estamos ahorita ya unos cuantos minutos para llegar en esta aldea que se llama sapotal ahí está la primera casa la primera casa de esta aldea sapotal ahí están las casas y bueno ya más arriba ahí está la vuelta este la vuelta en la que va para la san juan y la que va para varillas hasta me dirijo hacia lo que es varillas huevos de rango ya estoy en territorio de sapotal aldea sapotal ya entre breve instante les voy a dar a conocer lo que es este vamos a ver lo que es el barranco pues quizás no se puede observar bien lo que es como como quedó la carretera bueno entonces quizá por la voy a por entrar en la noche por eso no se puede apreciar un poquito de lo que se puede observar de este lugar de lo que de lo que daño lo que es dos huracanes que pasó el año pasado lo que es huracán yota y eta esos son los que daño a este lugar pues ahí sí quedó mis amigos éste son las últimas casas de aldea sapotal ya entre breve instante vamos a dar a conocer este vamos a observar lo que es el barranco de la soledad soledad o zapotal pues podríamos llamar entre lo que es zapotal bueno entonces ahí estamos amigos ahí estamos apreciando es el barranco ya ahí está la maquinaria para trabajarlo ahí está ahí está mis amigos así está se ve esta vista en una tarde acá lo que esta es la carretera que la acaban de construir de arreglar pues antes más para abajo está la carretera pues ahorita no están tan subida quedó más o menos una carretera plano pues ahí estamos ahí está la maquinaria que estamos observando hasta el fondo pues quizá hoy no trabajo por eso está parqueado ya mañana van a empezar a trabajar ahí estamos amigos con este vídeo me despido muchísimas gracias por observar en este vídeo y hasta la próxima no Gracias por ver el video.